¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a el regreso ya del What If Podcast, capítulo número treinta, si no me equivoco, número veintinueve, eh, 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 corroborando. La madre, a ver, aquí lo tenemos. Tiene que andar por ahí, tiene que andar por ahí. Dime que es el veintinueve, no, es que a mí me tocan los pares, no, tiene que ser el treinta. Vamos en el veintinueve, sí, es el treinta, es el treinta. Ah, ojo, 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 híjole. Treinta episodios del What If. Híjole, muchachos, treinta episodios del What If, pues, fíjense, no queríamos durar tanto, pero aquí andamos ya acercándonos peligrosamente a a Navidad. Les, les, les dejamos a deber el, les dejamos a deber el episodio de de Halloween, y de hecho ya habíamos planeado de que nos íbamos a vestir y todo, banda, pero bueno, tuve ahí una situación personal que, que pues ya, este, ya, ya he platicado, pero no, no, no se me antoja mucho estarla, estarla soltando, pero bueno, el chiste es que ya estamos de regreso, estamos en la normalidad. Ahora sí, les juro por Dios que en Navidad yo me voy a vestir de Santa Claus y Robbie se va a vestir, no sé, de un duende, güey, o de la, ni modo que de la señora Claus, güey, si va a estar cabrón. Las orejas, las orejas ya las, ya las tengo. Ah, claro, conseguimos un gorrito verde, yo me consigo, creo que tenía una barba, güey, es que ya había, creo que ya me había vestido antes de Santa, pero ahora sí quiero en grande, güey, o sea, me quiero poner mi sacota así para hacer así una mazota panzona, güey, de. A su madre. Entonces, ya, ya vemos ahí que se prepara, chicos, pero, pero bueno, estoy acompañado del buen Uncharted. Robbie, Uncharted, ¿cómo estás, hermano? Ya dos semanas que no platicamos y que no sé nada de ti. Ya sé, por alguna otra razón se nos ha puesto cabrón, ¿verdad? Guardar. Guardar, grabar, grabar. Oye, dije guardar, ya sí pensé en guardar, dije guardar, ¿qué? Guardar, es que justamente volteé al Spotify, lo tengo aquí en la otra pantalla y no sé por qué dije guardar, pero, bueno, el subconsciente es extraño. La cosa es que sí, por alguna otra, otra cosa, o sea, y hoy fue una tontería, fue de que te escribí y pues no me contestaste como en 20 minutos, dije, lo, lo cual entendí porque dije, pues es que lo traen a, en chingan el Smash, dije, pues bueno, voy a abrir stream y si tuvo algo, pues al rato me va a decir. Y madres, no, me hubieras hablado por WhatsApp. Y ahí sí es un cagadero. Pero ya miren, el chiste es que aquí andamos. Aquí andamos. La gracia era no dejarlos sin capítulo, entonces, porque también ya, o sea, dime gente, de por sí debe estar cabrón posicionar un podcast, dejamos varias semanas sin subir banda y luego ya, ya se ponen en realidad a nosotros qué pasó y luego, de por sí en Spotify nos han de tener ahí ya bien olvidado, ya ni me quiero imaginar de cómo nos han de tener ahí. Sí, no, ya, ni digas, ni digas que no hemos subido los últimos, creo. Sí, sí. No, güey, faltan dos, faltan dos, creo. Puras pinches fallas. Pero es que no, o sea, no sé cómo le haces tú, pero andar en Twitch y luego editar o delegar el trabajo un poco, no, a mí se me está haciendo muy cabrón. Sí, es que, o sea, está, está cañón, no, no, o sea, yo admito que está muy feo. Yo lo que hago, la verdad, suelo es ponerme horarios para hacer las cosas, porque si no, no puedo. O sea, yo, yo cuando trato de hacerlo todo, ahí se va de arte a que termine de trabajar, pongo a hacer videos, nunca, nunca los termino haciendo y pues termino, termino trabajando mal y aparte descuido los videos. Entonces, no sé, desde que entré a la universidad me volví muy sistemático, si se puede decir así, y es de tal hora, tal hora, hago tal cosa, de tal hora, tal hora, hago tal cosa y ya, chingo a su madre, güey. Trato, trato de hacerlo bien, pero hacerlo en el horario que tengo establecido. Y como sé que mi trabajo en Smash termina a fuerzas a las siete, pues a esa hora ya puedo prender directo sin preocupación alguna. Sí, hay veces que me mandan algo y pues ahí en directo sí les digo, chicos, aguanten este, pues déjenme publicar esto y me toma minuto y medio. Entonces ahí sí no hay tanto problema, pero pues sí, digo, es una, es una chinga, pero afortunadamente es una chinga que me gusta, güey. Sí, de claro, es verle el lado positivo a. Exactamente. Podríamos estar en una oficina metidos, en un restaurante metido. Creo que soñé que estaba, sí, que volví a trabajar de mesero. Fue casi una pesadilla. Estuviste de mesero el año pasado, sí, es cierto, güey. Sí, justamente antier creo que cumplió un año ya aquí. ¿A poco? Y con ello, pues, ajá, un año ya estando aquí, ya con internet de ciento veinticinco megas, ya con un escritorio, computadora, todo. Ya subiste en internet, ya no se nos va a desconectar. Sí, güey, ya. Espero. Fíjate que nomás, curiosamente, lo que más he jugado en stream es el Fortnite y es de lo que más me ha desconectado hasta ahorita. Los demás juegos, Rocket Leech, he jugado, he jugado otros juegos, el stream anda bien, sin delay, sin nada, pero no sé, el Fortnite como que me castiga, como de ya vicio, a la verga, fue otra cosa. O sea, igual y es la última actualización que trae algún problemita ahí que te saca del servidor. El server, no sé. Sí, por ahí debe de haber algo. A ver, yo a full, a saco, yo quiero preguntarte por el álbum, ya, ya, ya. Güey, que hace rato te escuché, güey, que que te enojaste conmigo, ¿por qué te enojas conmigo, güey? Sí, dije que estaba sentido, güey. Que digo, también, mira, no, no me voy a poner mamón, la neta es que tampoco lo comentamos, tuve la idea, pero no lo comenté, de, a ver, nos llega el álbum y hacemos un directo todos juntos en el canal de quien quieran, pero el chiste de hacerlo juntos, y así, ¿no? Pues estampita tal, estampita tal, ah, estampita tal, noja tal, o sea, estarlo haciendo ahí. Yo creo que sí lo comentamos, la verdad, yo no me acordaba, porque me preguntaron en el directo, me dijeron, oye, Emilio, no que los ibas a abrir con Roby, yo me quedé, digo, quedamos que íbamos a intercambiar las estampas, ¿no? O sea, y yo sí les dije, según yo habíamos quedado, porque hasta le dijimos a Pipe, a Alex, que íbamos a intercambiar las estampas, y ya no me contestaron, pero yo, o sea, me quedé pensando, dije, habíamos quedado en eso, o sea, la neta, yo soy muy olvidadizo, y lo sabe mi chat, de que me tiene que estar recordando, Emilio, tenías que hacer esto, güey, la semana pasada, digo, dije que no iba a hablar de esto, pero, la semana pasada tuvieron que recordarme en el chat que era el rosario de mi abuelita, porque yo seguía estremiando normal, y me dijeron, Emilio, ya son las nueve, y yo, pendejo, güey, banda, ya me voy, güey, o sea, la neta, banda, ustedes tienen que estarme recordando las cosas, porque soy bien pendejo para eso, creo que es consecuencia de esto, güey, de que como, de que como en el día tengo todo tan sistematizado, y estoy pensando sobre, sobre qué estoy haciendo en ese momento, y qué me toca hacer ahorita, se me va el pedo con todo lo demás, y me desconecto, güey. De que ya lo tienes todo sistematizado. Entonces, eh, la neta no me acordaba, güey, pero mira, lo que yo estaba pensando desde que me dijeron eso fue, a ver, no hay en el álbum, entonces, aún así, cuando ustedes, porque me han estado preguntando, me han estado chingue y chingue, güey, pero así, cabrón, Emilio, vas a hacer intercambio, ¿qué vas a hacer con las estampas que te sobraron? Y yo sí les dije, chavos, ahorita yo no quiero hacer nada, porque había quedado con otros creadores de que íbamos a armar algo, a ver si las intercambiábamos, o Alex me estaba diciendo que si hacíamos un meeting en algún lado, no sé, güey, o tú ves que, de eso sí me acuerdo, que nos habías dicho que te las podíamos mandar, güey, o que, o sea, eso sí, por eso yo les dije, ahorita yo no voy a hacer nada con las estampas, banda aquí las tengo ya, este, en un, en la caja de acá atrás, la cajita, la cajita, la señora caja que costa mil pesos, desgraciada, infeliz. No mames, ya sé, ¿eh? Y pues, bueno, ahí sí, no tengo pedos, güey, y repito, no lo llené, entonces, aún así se puede armar ese directo, güey, y podemos, o sea, yo también tenía la idea de, pues no sé, por ejemplo, decirle a Alex, este, que armáramos un directo donde él, donde él, este, ponía el suyo, y si le salían repetidas, yo las cambiaba ahí, así digo, güey, entonces, algo por el estilo, pues se puede armar, güey. Claro, Simón. Ahora, este, me di cuenta, me enteré de algo, tengo que comprar el de pasta blanda, sí o sí, porque el de pasta blanda es el único que tiene el tarjetero. Ah, no mames, qué cagado. Mira, yo me compré uno por puro capricho, porque, para, para que ya me llegara, se supone que me llega esta semana, yo lo compré directo en Sanborns, aquí no hay Sanborns en Vallarta, entonces tuve que pedirlo de, pues, donde sea que lo manden, pero lo pedí directamente con Sanborns, ya no con Panini, que, la neta, o sea, probablemente viste mi tuit, o igual y no, que sí se me hace una mamada, que la gente que lo pagó antes, no es que lo tenga antes, pero estaría perfecto que lo tuviéramos al mismo tiempo que las distribuidoras, que la, o sea, al mismo tiempo que estuviera en venta. Sí. Pero también ya me pasaron un post que con el de Batman ya dijeron, ya habían dicho, que no era recibirlo antes o una fecha anticipada, sino era el, el, el asegurar y aprovechar una promoción. Fue lo que dijo Panini. Yo de haber sabido la neta no lo compraba. Sí, porque, a ver, es lo que también, este, creo que Pipe, ¿no? Dispuso en el grupo, no mames, de haber sabido ni lo, ni lo preordenamos. Claro. Y yo le puse bueno, o sea, mínimo la ventaja es que con la preventa, el álbum de pasta dura les, les salió gratis a ustedes. Te lo regaló. O sea, 250 pesos y aparte el envío gratis, ¿no? Obviamente, pues, pagas nada más la caja. Pero, pero sí, es que yo, yo pensé que era maña de Sunborns, pero también me empezaron a preguntar, me empezaron a poner en el directo que a veces Sunborns tiene, tiene convenios y le empiezan a llegar las cosas antes, pero es en algunos. O sea, no, no es, no fue general la distribución y pues quizá porque, por ejemplo, banda, la, la pinche plaza a la que tuve que ir, que fue en la que Alex nos dijo. Satélite. El satélite. No, mames, güey, o sea, a mí, está lejísimos, güey, estás, es un lugar fresísima hasta su puta madre y y ahí fue el único lugar donde lo encontré y no he visto más gente que lo haya conseguido aparte de, de ese lugar, no sé si en otro, en algún otro lado. Eso quiere decir que aún no se ha generalizado como tal la distribución, pero, pero sí, o sea, la neta, pues, digo, a ver, yo comprendo que les llega antes, pero se supone que deberían tener una fecha para empezar a venderlo porque obviamente les llega, ¿qué te gustó? unos cinco días antes de que lo puedan empezar a vender, pero a veces te digo, es lo que les decía en el chat, hay veces que las tiendas lo sacan para que se empiece a hacer ruido y vayan a esa tienda específicamente a comprarlo y le, y le agarran ventaja al resto de, de establecimientos y eso que se supone que son de la, de la misma empresa, güey. Perra gente mañosa, sí, o sea, también lo entiendes por un lado, pero es como, no mames, o sea, no lo aparté, lo, lo compré, o sea, pagué. Fue full que pagué antes, mira, está, está, está precioso, güey, sí, tiene como relieve la portada, ¿verdad? Sí, está, el, la telaraña tiene también su propia textura. Ajá. Y Spidey. El Spidey. Totalmente brillante, es que creo que aquí no, ah, sí, mira, de ese se ve el brillante. Simón, ahí en la luz se aprecia mejor. Mira, eh, por ejemplo, nada más enseño esta parte, esta de aquí es el checklist de las tarjetas. Este, ay, esto no lo veo en el, ah, déjalo pongo para que lo vean. Este es el checklist de las tarjetas, pero lo que me dijeron es que el de pasta blanda, también Alex hace rato me mandó un mensaje para preguntarme eso, que, que le estaban dice y dice que el de pasta blanda es el único que tiene para guardar las tarjetas coleccionables, porque este no tiene ni madres, güey. Y se me hizo también raro, fue así de, ah, chingado, o sea, como este que es el más caro, no lo trae, pero el de pasta blanda, sí lo trae. Y aparte el de pasta blanda, viene con estampas de regalo, güey. No mames. Viene como con tres, cuatro sobres. Ah, claro, sí, sí, o sea, viene con sobrecitos. Ajá. Trae cuatro sobres, creo. Sí, yo lo compré, te digo, el directo de Sanborns es el que trae cuatro sobres, pues ya. Obviamente voy a priorizar en que, primero les voy a preguntar, oye, ¿cuál te falta? No, pues esta, esta, esta. Y antes de pegarlas en el pasta blanda, eh, pues voy a apartarlas para, para hacer el cambio. Que sería perro, por ejemplo, es que está muy cabrón. Aparte, Pipe, pues yo sé que el diario está bien ocupado. Pero, por ejemplo, que me juntara yo con Pipe, y hiciéramos como el directo juntos, y tú te juntaras con Alex, hicieran el directo juntos. Para hacer nada más dos conexiones, como quien dice, y no hacer un cagadero en todos lados. Pues depende, porque también, sí, también estaba pensando en eso, porque sería un, un desmadre, no sé qué tal si, por ejemplo, a mí me falta una, y también le falta a Alex, ¿no? Y ahí también te falta a ti. Y es como de verga, no sé quién se la doy, no, échense un volado, güey. Y sí, así en corto, para, para hacer ese pedo. Pero, pues sí, es que es también, también muy cabrón. Yo sé que Pipe, este güey sí tiene eventos, sí tiene ese tipo de cosas, o sea, en línea. Ahora, otra, güey, otra que no estamos considerando, de, también platicamos con, con Rafa, güey, de hacer algo del álbum, que no enclarecimos exactamente qué, pero. Así. Pero hay que ver también qué podemos hacer ahí del álbum entre los tres, güey. Fue lo último que hablamos, a eso te refieres, en el WhatsApp. Lo del, lo del, lo del segundo grupo, porque son, banda, tenemos dos grupos, tenemos uno. Ajá. No es para excluirlo, literalmente el señor Rafa nos dijo, chicos, muchas gracias por la invitación, pero, yo estoy bien así. Pero, luego hizo otro, donde nos metió nada más a nosotros dos, bueno, soltamos los tres. Ajá. Y, y platicamos acerca de, de hacer una colaboración, que ahorita no les vamos a decir qué, pero va a estar muy chida. Y otra sobre el álbum, pero no enclarecimos qué era, o sea, solo dijimos, hay que hacer algo del álbum. Fíjate, la del álbum no me acuerdo, güey, te voy a ser bien honesto. Eh. La del álbum no me acuerdo. Y lo chistoso es que creo que hasta tú fuiste que la propuso, güey. Ah, es que yo les dije, hay que tirarla cerquita de la fecha de. Mmm. Para que ese fuera como el gancho de, ah, mira, me, nos conocieron, me conocieron a mí porque gente de Emilio vino pa' acá, o gente de Rafa vino pa' acá. Y ya tengamos el, el video del álbum, cada quien que vaya a ser uno, por ejemplo. Eso quise decir yo. Ok. Porque hay dos colaboraciones putas y no nos ponemos de acuerdo en una, güey. Sí, eso está cabrudo. Imagínate. Pero bueno, eh, la que ya quedamos y va a estar chida, según yo. O sea, va a quedar, va a quedar vergas. Ahí, ahí espérenla. Todavía les daremos detalles después. Pero bueno, el chiste es que, pues, hay que hacer eso. Eh, pues, hay que platicar, ¿no? A ver si se puede. O, digo, o, digo, tú, también para no necesariamente intercambiar, o sea, podemos armar un directo todos y así en frío. De, por ejemplo, yo compré una caja, a mí me sobraron estas, güey. Tenemos estas, estas están para hacer comparación de los álbumes. Y ya, o sea, tal cual. Ya. Y obviamente, pues, tú como estás directamente con Pipe en la misma ciudad, pues, va a ser más simple que, pues, que estés con él a comparación de, pues, obviamente, pues, acá va a estar más cañón, güey. Claro. O sea, pues, te digo, o sea, yo, yo por los tiempos de, de Pipe, que me diga tal día, oye, no sé, que a mí coincidentemente descanso el viernes y le caigo a la jara, pues, pues, ahí ya se arma. Lo llenamos de vergazo. Pero ya, hay que, hay que ver, digo, pues, ahí por eso tenemos el grupito. Entonces, ahí vamos a ver si se puede armar. Que igual, o sea, pues, ya andando calientito, si compro otra caja, chingue su madre. Pero también, ¿para qué tanto? Quiero tanta pinche cartita repetida, ¿sabes? O sea, también es, es, es pensar para qué gastar si lo podemos llenar entre nosotros sin gastar tanto. De, de hecho, yo con una caja, sí, sí de que casi lo llené. O sea, yo ya no creo, yo no creo, con otra caja nada más me voy a llenar de basura. O sea, yo estoy segurísimo de que ya no la lleno con otra. O sea, sí la lleno quizá con otra caja, pero ya no. Mucha repetida. Va a salir mucho desperdicio. Va a salir mucho desperdicio. También eso estaba pensando porque, eh, Isra, que creo que lo conoces, Israel Dove, eh, sacó la estimación y creo que llenas aproximadamente un 60% de, del álbum. 60, 70% con una caja. Creo que así me pasó el dato. Entonces, sí, ya, por un 30, 40%, creo que ya no vale tanto la pena. Yo creo que sí, güey. O sea, una caja tú, una caja Alex, una caja, este, Pipe, una caja yo, ya, güey, o sea, sobrados. Sí, unas... ¿Sí compró caja o sí compró? ¿Quién? Alex. Alex, Alex, no sé. O sea, sé que ya, sé que ya pidió el álbum, pero no sé si compró caja. Pipe ves que nos dijo que pidió dos, el loco. Sí, güey. Ah, cierto. Entonces es como, no mames, ya, vamos sobrados. Mejor sí. Si nos lo vamos a vender en un peso, pues ya, chingues madre, ¿no? Sí, pues hay que... Pero sí, vamos sobrados. Pero sí, Benita, digo, por si tenían la duda, también porque me estaban pregunta y pregunta que aquí va a ser con las repetidas, era justamente esto, que habíamos quedado de armar algo, algún tipo de intercambio o, pues armar contenido en general del álbum, para que lo estén esperando ahí, ahí vemos cómo nos organizamos, pero pues es eso. Y ahorita, pues, primeras impresiones, o sea, está bueno el álbum, sí, está bonito. Digo, me comentaron, yo la verdad no sabía que había uno de Batman, no sé si era también de aniversario, pero que también incluía películas y videojuegos y este fue enteramente a cómics. Y bueno, pues es que, a ver, ahí el problema que tenemos es que las películas son de Sony. Pues no es como que Marvel, no es como que Marvel le va a decir a Panini, oye, vato, y también incluyeme las películas que no son mías, güey, pues no. No se puede, no se puede, muchachos, así que... Es un plodo diferente. Aguanten ahí el, o sea, aguanten ahí el desmadre, ¿no? De, del álbum, vamos, sí está muy bonito, o sea, creo que para un fan de Spider-Man. O sea, personalmente sentí que está, de hecho por eso me emocioné tanto, porque fue, o sea, es la celebración más chida que tuvimos de los 60 años, en mi opinión, ese álbum. El álbum. Las figuras estuvieron bonitas, lo que sacaron de preventas, etcétera, pero en mi opinión, el tributo chingón sí fue el álbum totalmente, güey. Qué triste, güey, que sea un álbum, o sea, por un lado. Pero, pues, bueno. Sí, ya lo hemos dicho, lo que se esperaba fuerte era el Amazing Fantasy 1000 o el Amazing Sperma 900. Nada, nada, güey. La neta estuvo muy pedorro, muy pedorro del festejo. Se hubieran retrasado No Way Home a 2022, sería 20 años de Spider-Man en el cine y 60 años de Spider-Man habría estado fuerte, güey, pero, pues. A ver, aún así le fue bien saliendo diciembre, no digo que no. Sí, no, y quién sabe, ya no, esa película ya no aguantaba más, güey, o sea, ya estaba con gotero, pero se le estaba filtrando todo. Sí, sí, sí. Entonces ya, ya, era oro nunca. Sí, eso ya no lo podían retrasar ni una sola vez, no, güey. No, güey, ni un día, ni un día, porque ya, de hecho, un día antes ya estaban con detallitos, ya estaban de, con, no tramas filtradas, pero descripciones de escena, me acuerdo, y así de, no, 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 ya, 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 mañana, ya, ya, aguántate. Pero sí, ya estaba calientita la información ahí. A ver, vamos a ver, tengo curiosidad, ¿me despertaste curiosidad? El tráiler, el tráiler, el tráiler, el segundo tráiler salió el dieciséis de noviembre, o sea, ya en nueve días se cumple un año del segundo tráiler, que fue una puta bomba, güey. El dieciséis de noviembre, fue cuando, es donde sale ya Otto, ¿no? Es donde ya, bueno, Otto sale en el primero, donde sale ya el Duende Verde y Electro, y ya fue en el segundo. Entonces, ese, ese ya fue el que reventó. Porque el primero fue así como de, ah, no sale nadie, güey, ah, el Doctor Octopus, ya sabíamos que iba a salir, güey. Pero ya el otro, ya ver a Electro, ya ver a Willem Dafoe, que Willem Dafoe, antes de ese tráiler, era como que el rato no decía si iba a estar o no, era como de, ya vemos después de que salga a ver si aparezco o no, güey. Ajá, y el, y el, y el, y el Andro era el que estaba carriando todo. Y el Andro también ahí andaba, literal, ese vato, ese vato cargó el marketing de la película en sus hombros, ese cabrón. Machín, y nunca se quebró el vato, nunca fue mamón. Dude, qué crack. Que por cierto, hace poquito, nada más como mención, se encontró con Guillermo del Toro, ¿eh? ¿A poco? Mucho, mucho talento en una sola habitación, sí. En una plática de Pinocho. Incluso, o sea, hay una foto al lado de Pinocho, del póster de Pinocho, y con Guillermo del Toro. Puta, cuánto talento en una sola foto, men. Bate, esa película ya la quiero ver, güey. O sea, ¿ha visto los avances? Yo también. Y sí, fíjate, hay mucho talento mexicano ahí, y a ver, es que ya se escucha un poquito cliché, nomás porque es mexicana ya, no. Es que es en Guadalajara. Y yo cuando fui a mi, en casa con mis monstruos, se llama la exposición, en Guadalajara, yo conocí el estudio que menciona en ese, en, como en el making of, se puede decir, de Pinocho. Es un estudio, no sé si él la fundó, como tal, el estudio, o él lo apoya, el estudio, pero es un estudio de animación en Guadalajara. O que por lo menos nació en Guadalajara. Entonces, gran parte de, de, de lo que se hizo de producción de esa película de Pinocho, se hizo en Guadalajara. Entonces, como, dude, pues qué emoción, güey. O sea, yo conocí ese estudio. O sea, yo supe de ese estudio, mejor dicho, gracias a Guillermo del Toro, y sé que tiene total apoyo de, de él. Y la neta es que, pues, es Guillermo del Toro, güey, o sea, rara vez te vas a topar con algo malo de parte de Guillermo del Toro. Sí, güey, ese, ese, ese señor es, literal, entrevista que veo, y no me aburro, güey, o sea, el, el vato suelta un putero de, de sabiduría, nada más con abrir la boca, güey. Exacto, sabiduría era la palabra. O sea, neta, está muy canijo, y, oh, ok, esto es temame, ¿no?, de meme, de que huele a hockey, te dan ganas de abrazarlo, güey, pero, dude, a mí, a mí me daría pena siquiera tocarlo, güey. O sea, yo sí, no, yo no lo abrazo, güey, porque me da, me da pena, güey, le tengo mucho respeto, güey. Y te digo, es eso, o sea, lo escuchas hablar y es de, hostia, güey, hostia, güey. Señor, me has mirado a los ojos. Ese tiene un chingo de sabiduría. Mi amiga Jessica Gutiérrez, muy amiga mía, una de mis mejores amigas de toda la vida, ella, ella lo conoce. Y es de que Guillermo Latoro la ve y es como de, eh, chaparra, creo que le dice chaparra. Y la saluda y todo el pedo, tiene fotos con él, él, él le dio un tour a, a ella y a varios, ahí en, en la exposición. Y pues es como, güey, o sea, es tan sencillo el man, que te platica, o sea, que obvio. O sea, nosotros vemos a los artistas muy arriba, muchas veces no somos tan conscientes de su normalidad, de su humanidad. Guillermo Latoro es una de esas personas, por lo que me ha contado. Yo me compré el Funko Pop, no se alcanza a ver aquí, pero por ahí tengo el Funko Pop. Con el afán de que me lo firmara, lamentablemente nunca se armó, pero todavía me queda vida, todavía no me rindo, algún día lo voy a tener firmado. Pero sí, un tipazo, Guillermo Latoro, total, total, se merece todo el cariño que le damos en internet. Es de esas celebridades que, aparte de talentosas, las queremos mucho, llámese Keanu Reeves, llámese recientemente Andrew Garfield, Guillermo Latoro. Esas celebridades que se merecen todo el amor del mundo, tipazos. Sí, eso es que, porque digo, hay muchos que fingen que son muy buenas personas y por detrás a veces salen los trapitos, pero estos cuates no. Nada, sí, o sea, hay gente que se le nota bien cabrón su sencillez, ¿por qué es eso? O sea, ni siquiera es que, ah, uf, un amor de persona. No, pues son gente sencilla, ¿no? O sea, gente que piensa de forma como básica las cosas. Hay un video de Andrew Garfield que le dice, eh, pues, o sea, sí te, tómame fotos, pero, pues, hazte para atrás, ¿no? O sea, estás invadiendo y ya empiezas a hablar con el paparazzi, es como, ah, perro, o sea, donde, donde Tobey Maguire se pudo haber emputado. Ese güey ya nomás, eh, ver cómo te cruza la mirada, güey, ya mamás. Ya apagaste la cámara y hasta la vendiste en Amazon, güey, así de. Sí, güey, es como, corre, 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 corre. Adiós, adiós. No, sí, pero tipazos, tipazos grandes. Fíjate que a Holland casi no lo agarran, ¿verdad? En la calle, a Holland. No, es cierto. Nada más la, cuando hubo el boom de que, pues, si andaba o no andaba con Zendaya, que lo agarraron beso y beso con ella en un coche. Ajá, afuera de su casa, creo que casa de su mamá de Zendaya, los agarraron a darse unos besucos. Fue así de, a ver, o sea, pues yo no juzgo, ¿no? Pero sales de la casa de la mamá de tu compañera y la besas a plena mañana, pues sí está raro. Es como, pues ya, o sea, ¿quieren más pruebas, culero? Foto tras foto, foto tras foto, me acuerdo, yo no los publicé porque fue como de, dude, pues yo aquí estoy, pues por Spider-Man, ¿no? Eso, eso, ya la vida personal de los actores nos vale pito totalmente, güey. O sea, yo, por ejemplo, que Toby no es el Spider-Man que más me encaja y aún así no tengo la minoría de cómo se llama su novia. Porque había gente también que el año pasado estaba, no, es que la novia de Toby, tuiteó, güey, que de no sé qué, de no, güey, homo, y yo así de. Sí, siguió a alguien, ¿no? Que siguió a alguien. Ajá, creo que empezó, no, creo que empezó a seguir a Andrew Garfield, algo así. O sea, empezó a seguir a alguien. Ah. Y yo así de, dude, ni siquiera sé quién es esa morra, me vale gorro, güey, y ya, güey, o sea. Ya es como, ya, rebuscarle, nada más por rebuscarle, güey. Sí, sí, no, ya hubo ese momento. De hecho, ahorita te iba a decir, ya que estábamos hablando del tráiler, que estuve muy cagado en el tráiler de Brasil, como el lagarto Bluetooth, que le pegan una patada y, pues, no hay nadie, güey, o sea, no hay nada. Y ahí era como, güey, ¿qué otra prueba quieren de que, pues, hay algo ahí, lo que tú quieras? Mame y mame que era bueno. Es que también, puta página, ¿cómo la odio, güey? Filosoraptor, güey. Ah, Filosoraptor. Filosoraptor, eran, puta, güey, puta, me acabas de decir, quiero un recuerdo, güey. Sí, era muy buena página, por ahí del 2012, 2013, 2014, hacia arriba. Pero como que de repente la han de haber vendido, o algo, se hicieron una página, según ellos, shitpostera. Ya pasaron a ser como de noticias, ¿no? Creo, ahorita, ya me acordé. Sí, pero como más formalona, pero le juegan al sarcasmo, que, pues, la gente pendeja, ahí va. O sea, pero, a ver, no quiero decir pendeja, porque precisamente ahí voy con los seguidores. Hubo muchos seguidores que se lo creyeron de, algo así como, me van a disculpar, pero los personajes borrados son Otto Octavius, que se hace bueno, y yo así de... Yo no pude evitarlo, güey, vi un dibujo, güey, del don de verde y el octopos me dio un chingo de risa. Dije, vato, lo tengo que compartir, güey. No mames, güey, o sea... La gente ya estaba mal, la gente ya estaba mal. Güey, es que sí, ya está... Vato, o sea, los que veían un brazo, güey, donde no había un brazo. Que era el brazo borrado de... ¿De quién era? De Tobey Maguire, ¿no? De Tobey Maguire, ajá, del Spider-Man, de Tobey, sí. No mames, o sea... No, papi, no, no hagas eso, güey. Se fueron bien a la riata, ahí sí, la verdad, sí. Estoy en Filosoraptor, a ver si me topo con la imagen. Güey, no mames, ¿cuántos escándalos han pasado este año, güey? Ya pasé por Eric Gameplays, que ganó la velada del año. Ya pasé por Amber Heard contra Johnny Depp. ¡A la madre! Güey, sí es cierto que falleció la niñita del meme que le hacía así. Se me había olvidado. Ah, güey, tiene un buen rato, pero sí. Sí. Está muy... O sea, no se mide la muerte ni la tragedia a través de lo bonita, porque la gente me lo dijo el otro día que dije, es que, no mames, estaba bien guapa. Y fue como, güey, es lo único que resaltas. No, a ver, a lo que iba es que es muy guapa y era muy joven, güey. O sea, tú la ves y tú ves una persona sana. O sea, ni en pedo te imaginas que tenía algún problema. Como, por ponerte un ejemplo rápido, el chat with Boseman, güey. Ah, claro, güey. Lo vimos y yo fui de los pendejos que dije, güey, algo se está metiendo este man. Yo fui de los pendejos que pensó eso y, dude, estaba enfermo. Me sentí como un pendejo después. Y aquí no, o sea, tú ves a la chica, o sea, ves su carita de cuando era niña, ves su cara ya cuando era adulta, en paz, descansa y dices, güey, es lo mismo. Es lo mismo, un corte y pega. Pero sí, falleció este año. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Creo que ya estoy llegando como por marzo porque ya pasé los Oscars. Eso fue a finales de diciembre. Ir a estos perros, güey, publicando el spoiler. El 30 de diciembre. Ah, bueno, el 30 de diciembre ya todos sabían, ¿no? Ah, ya. Lo de los tres Spidey. Publicaron el abrazo, güey. Ve, me mamaba esta foto, güey, que decía 1% de posibilidad, 99% de fe. Güey, es de FilosoRaptor, güey. La misma página que publicó lo que me acabas de decir, güey. O sea, era de que nada más estaban subiendo al mame a lo pendejo nada más para ver qué les jalaba vistas, güey. Es que shitpostera de amadres, pero yo diría que hasta mal gusto, güey. O sea, bah. Mira, y publicaron. Estamos a solo una semana. Estamos a solo unos días de poder disfrutar una de las películas más esperadas de todo el año. ¿Crees que aparecerán los tres Spiderman? Sin guión. Entre Spiderman, eh, ojo. Es el primer indicio de que algo no va bien con esa página. Que te quiera asegurar algo. Güey, qué pedo. Me lo mandas, me lo mandas para verlo. Publican muchas waifus, güey, eh. Es que ya está bien vendidota. No mames. A ver, mándamela por WhatsApp. Mándamela, mándamela. Ya la encontré, papi. Dice, aún hay esperanza de ver a los tres hombres arañas. Según el último tráiler, aún hay esperanza de ver a los tres hombres arañas juntos. Y te señalan a los... Te señalan los círculos ahí de que hay algo, güey. Pero... De la cosa invisible. ¿Qué crees, güey? Que no... Ya no está, güey. Yo sí había visto esa que dices, güey. De que había dicho que... ¡Ah, aquí está! Ya la encontré. A ver. Mándamela, mándamela. Quiero verla. Quiero verla en vivo y en directo. Te lo mando, te lo mando. A ver, chicos. La leo para los espectadores. Dice... Tenemos a Electro, al Hombre de Arena y a El Lagarto. Abajo el Doctor Octopus, donde dice tú no eres Peter Parker. 17 de noviembre. Güey, mi comentario está ahí. Ay, a mí no me parece. Ahorita lo busco, ahorita lo busco, ahorita lo busco. Ah, sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ahorita lo leemos, mira. Primero vamos a leer la publicación. Dice... Quiero informarles que al final de la película de El Hombre Araña, no aparecerán Tobey Maguire ni Andrew Garfield. Es más, ni siquiera serán tres Spider-Mans. Cuando el Doctor Octopus aparece en este universo y se encuentra con Spider-Man, se da cuenta de que él no es Peter Parker. Le explica que están en otra dimensión. Él va a ayudar a Spider-Man a poner las cosas, güey. Dicen, al final, la gran pelea será de los que no quieren volver a su universo contra los que sí quieren. El Doctor Octopus y el Duende Verde se harán buenos. El Duende Verde, hazme el pendejo favor, güey. El Duende Verde, güey. Ajá. Se harán buenos y lucharán junto a Spider-Man contra Electro, el Hombre de Arena y el Lagarto. De hecho, en el tráiler que acaba de salir, se ve como el Doctor Octopus pelea contra Electro. A ver, eso no sé de dónde lo sacó, pero sí medio pasó. A ver, ahí sí medio latín, ¿no, güey? El Doctor Octopus es el que lo curó, güey. Bueno, pero es que se vio en el tráiler, güey. Tampoco es como que no se inventó la rueda el güey. Ah, sí, claro, que le echa el rayo. Y dispara. Así que sí, prepárense para decepcionarse porque no solo no saldrán Ando Girlfriend y Tobey Maguire, sino que tampoco habrá tres Spider-Bans. Y su comentario fijado es, regresen en un mes para decirles, se los dije. Y tiene un chingo de respuestas de gente que sí regresó un mes después, güey. Y aquí tenemos... Güey, pero tiene como cuatro respuestas, güey. Dice, cuando te das cuenta que no habrá tres Spidey. Es real, hijo. O sea, Philosoraptor comentó en esta misma. Y luego tiene otro que dice, Homero Simpson, ahora sí van a hacer una sorpresa los Tres Town Holland. Y tiene otro del vato de Split, de Fragmentado, que dice, no lo publiqué yo, lo publicó Patricia. Pendejo, güey. A ver, lea su comentario, caballero. Dice, y por mamadas como esta, es que la página dejó de ser referente como lo eran mis tiempos. Por payasos. Eso puse yo. Un poquito ardilla, sí. Porque estaba... Que me llevaba la virga, güey. No podía concebir que hayan publicado esto de forma seria. Si lo hayan publicado de forma muy obvia e hilarante, de que era un sarcasmo, pues sí. Pero, güey, todavía hacían esos comentarios que acabo de leer con fotos. O sea, tercos con que iban a haber tres Spider-Man, güey. No sé. Bueno, al fin y al cabo, si fue publicidad, todos caímos. Todos fuimos. Todos fuimos a ver ese post. De hecho, se hizo un meme. Porque cuando yo publicaba una noticia o un rumor, me comentaban eso. Lamento informarles que al final en la película de la hombra daña, o sea, tal cual lo copiaban y lo pegaban. Pero había gente que sí se lo creía, güey. O sea, hacían cualquier cosa en Blender. Y la gente se lo creía, güey. Sí. Ya era una cosa insana. Pinches renders todos culeros con las... Pues feos, pues. Feos, feos, feos. O sea, ya era exagerado, güey. O sea, yo me acuerdo que... O sea, era literal que publicabas cualquier cosa de la película. Y no sé. O sea, yo que me mantuve escéptico todo el tiempo. Aún así a mí me llovía, güey. Era de... Ay, cómo están chingando, güey. Ni va a salir nada, güey. Y era como de... Oh, Dios, me estoy diciendo que se relajen, güey. Mucha bandita sí se desapareció. Eso me dio mucha... No quise chingarlos. Pero sí hubo quien regresó y dijo al Chile. A ver. Que también... No sé. Siempre me pareció como muy mamador de su parte. Los que regresaron me dijeron... No. Yo me estaba protegiendo a mí mismo de no creer. Porque si yo creía... Y yo... A ver. No mames. O sea, ¿cómo logran mentirse a sí mismos? De esa forma. Es como... O sea, no creo para no hacerme daño. No, no mames. O sea... Entonces sí crees. Porque estás manteniendo tu justificación. De por qué no te gustaría creer. Pero sí estás creyendo entonces. Pero bueno. O sea, pedo aparte. La cosa es que si hubo un chingo de banda que se... Se desapareció. Dijeron adiós. Fíjate, estoy... Estoy topando... Mis posts de ese tiempo. Y no mames, banda. Tenía un chingo de likes, güey. A la verga. Regresenme a diciembre, güey. Era famoso y no lo supe. Sí, yo también. Digo, no he buscado. Pero pues fue mi mejor momento, yo creo. De lo que va en YouTube. Y yo creo que va a ser durante un buen rato, güey. Hasta que... A ver, por aquí. Es que tengo esa pinche... La voy hasta a retuitear, güey. Porque neta me mamaba, güey. Esa imagen. Los dibujaron, güey. O sea, están dibujados como en paint. El Doctor Octopus y el Duende Verde, güey. Se ve bien cagado. Casi lo llegué a ver, güey. También yo me cagué de risa. Yo creo que me lo mandaron en mensaje. ¡Dude! 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 ¿La encontraste? No, encontré otra más chingona, güey. Golpiza durante compra de boletos para Spider-Man. No, güey. ¡Homín, güey! ¡No, güey! Yo entiendo... Entiendo que era una cosa... No de vida y muerte. O sea, de forma literal. Pero es que todo el mundo queríamos ver esa película. Yo me acuerdo cómo estábamos en la noche, madrugada. No me acuerdo qué era. Así de... Refrescar, refrescar, refrescar. Güey. Fue una locura. Pero ya llegar a los vergasos es ridículo. Ridículo. No mamen. Que a ver. O sea, también era como de... O sea, yo lo pensaba así. No era exclusivamente por culpa de filtraciones y más. O sea, obviamente sí. Por eso había tanta gente. Porque ya estaban todos desesperados. Pero... La gente le empezó a atribuir a la euforia de la película por los vergasos. Y fue de... No. O sea, en cualquier lugar. Sea un estadio de fútbol. Sea un concierto. Si alguien se te mete en la fila, te lo agarras a chingadasos, güey. Así somos en México. Sí, sí, sí. En vez de estar hablando sobre cómo somos muy agresivos para reaccionar ante ciertas situaciones. Se estaba hablando de... No, es que la película ya está volviendo loca la gente. Pinches animales. Y era co... Ah, por favor, güey. Sí, o sea, eso pasa cada domingo en los estadios. Y hasta peor, güey. Ojo, ojo, eh. ¡Ya la catré! La voy a retetear, güey. No olvidar. ¿Quién crees que va a aparecer en Across the Spider-Verse? Across the Spider-Verse. Otro famoso. Primera pista. Ah, ya, ya sé, güey. Sale el vato de los memes, ¿no? El que está llorando. Ajá, Daniel Kaluya. Él le va a dar voz a Spider-Punk. Que ya sabe. Mira, mira. Qué nivel de actuación. Qué bárbaro. Lo estoy logrando, bander. Lo estoy logrando. Damos tres minutos más y sale la lágrima, güey. Espera, es que quiero retitear esto. Le voy a poner. No olvidar. Me pongo. De fondo al ventilador. Y le puse. De los creadores de los tres Tom Holland. Llegan exclusiva. Doctor Octopus y Green Goblin. Se hacen buenos, güey. Güey. Venom. Va a ser Venom. Verga, güey. Qué pinche belleza, güey. Qué tiempos. Donde nos preocupaba cuántos güeyes iban a salir en una película. Cuántos Spideys. Güey, no mames. Si quiero regresar, güey. Era de que subías cualquier cosita de Spider-Man y boom. Claro, güey. O sea, económicamente nos fue de puta madre. Yo, aparte de lo, o sea, en lo económico estuvo chido. Pero yo también lo veo desde la perspectiva de, o sea, por ejemplo, es que había mucho contenido. O sea, me gustó, a pesar de que no me gusta el Marvel's Avengers, me gustó mucho cubrir el Spider-Man de Marvel's Avengers. También salió Spider-Man en Fortnite. O sea, hubo un chingo de contenido, güey. Sacaron nuevos trajes en Marvel's Spider-Man de No Way Home. O sea, le encontraron por donde se pudiera, güey. Hijos de su puta madre, güey. Y qué puta belleza, güey. La neta. Era mejor haber festejado en ese momento los 60 años, güey. Sí, de hecho. Por eso te decía que imagínate que hubieran retrasado No Way Home para esta época, güey. Justamente por estas fechas, que de hecho, curiosamente, las películas de Spider-Man normalmente salen en julio. Y pues, todo habría sido perfecto, güey. O sea, 10 años después de The Amazing, 20 años después de Spider-Man de Sam Raimi. Y 60 años de La Arácnida habría sido, yo creo que la carga de marketing perfecta. Pero, pues como dices, ya era imposible, güey. Se merecía más. Al chile se merecía más. Qué recuerdos, güey. Ay, qué bonito, güey. Hace un año ya casi, ¿eh? Sí, bueno, ya lo estábamos viviendo en este momento. Sí, claro, güey, claro. Ya lo estábamos viviendo. También esta semana, bueno, en concreto, hoy que estamos grabando el Wari Podcast, se anunció que Netflix está haciendo una película live action de Gears of War. Y creo que también una serie animada, o una película animada. No tengo el dato completo aquí, pero, pues bueno, eso fue lo que salió hoy. Qué bueno, ¿no? Digo, los creadores de la última de Resident Evil ahora tienen, están a cargo de Gears of War, güey. Increíble. Increíble, güey. Por su pollo, güey. Y muchas cosas. Ah, God of War también, que yo sé que no quieres o no puedes hablar todavía a full. Pero God of War está saliendo limpio de las críticas. Una cosa bárbara, güey. Pero no limpio de las filtraciones. Que ya se filtró. Literal, no es mamada. Hay momentos que dije, qué bonito, güey. Pero no creo que los pueda encontrar en YouTube ahorita porque los quiero volver a ver. Pero nada más es de que entro a TikTok. Y ya está. Pup, pup, pup. El final. Pup, pup. Pos créditos. Pup, pup, pup. Pelea. Y yo, güey. Ya no hay. Y ya, yo también ya me chingué. Yo sí busqué, por ejemplo, God of War Ragnarok. Película completa. Ya sabes que lo buscas así en YouTube. Y ya ahí alguien se hizo su corte perrón. Pero todavía no sale oficialmente, ¿verdad? ¿O ya salió? Sale el 9. Mañana ya se puede jugar, ya se puede streamear. Pero oficialmente sale hasta dentro de dos días. Ya, es que sí vi que ya hay ciertas peleas subidas. Ciertos spoilers. Hay ya cositas potentes. A ver, la de la que sí puedo hablar es la de Thor. Que es al principio del juego. Esa es la primera pelea. Bueno, no es la primera. No es la primera, es la segunda. La primera, curiosamente, esa no la quiero espolear. Porque siento que está todavía más impactante que la de Thor. Pero la mera, mera. O sea, la de Thor está muy verga. O sea, tiene un chingo de referencias. Está potente y ah, cabrón. A ver. Que se mamó porque, por ejemplo, en la estatua que se chinga. ¿Ay, cómo se llama? La serpiente. Jodmund Gander. Jodmund Gander. Se traga la estatua de Thor y el Thor está todo mamado y todo así. Y ya cuando aparece acá, es todo panzón. Pero creo que incluso Mimir dice que ese maldito gordo o algo así dice. O sea, sí hace referencia a su obesidad. Sí hace referencia a que está gordito. Pero van, no mames, no se dejen llevar por su apariencia, güey. Porque el hijo de puta, güey. O sea, digo, también eso ya se puede decir. Le da una madriza a Kratos, güey. O sea, llega un momento. No mames. O sea, obviamente Kratos pues sí se defiende porque es Kratos, güey. Pero aún así le cuesta. O sea, hasta Thor se queda así como de, ay, hasta que despertaste, güey. Y, güey, hay un momento muy vergas, güey. Es que rompe la cuarta pared, güey. Bueno, es un spoiler leve, güey. Es un momento en el que el vato te madrea y hasta traerle la pantalla de game over. Y el güey te hace, nah, terminamos hasta que yo te diga que terminamos. Te despierta, güey, con un pinche pedazo de un golpe del martillo. Y te levanta, güey. Y el Kratos así como de, ah, qué pedo. No mames, qué perro. Y fíjate, güey, a mí me daba miedo que Corey Balrock ya no estuviera a la cabeza. Es que sí se nota mucho la diferencia, pero respetaron muy bien el... O sea, la neta, me gustó mucho más el primer juego. Pero este sí es más épico. O sea, tiene más cosas que sí te hacen decir, oh, no mames. Perra. Es que en sí, en God of War 1, o sea, es que innova mucho en las mecánicas. La historia te atrapa. La verdad es que te atrapa. Pero es un juego que, a ver, tampoco te va a hacer, oh, no mames. O sea, no traen grandes sorpresas realmente. Entonces siento que eso se aprovechó para acá hacer los verdaderos giros de trama. Me imagino. No, este sí tiene... Me imagino que traen sorpresillas. Aquí sí se la voltearon puerca, güey. O sea, aquí sí... O sea, si esperan realmente algo más épico. Porque el primer juego era muy personal para Kratos y Atreus. Pero este sí ya es... O sea, ya pusieron toda la carne del asador, güey. Y ahí la pelea final, güey. No mames, nunca se ha visto algo tan masivo en God of War. Lo terminaste. Sí. No, ya es como dos semanas. No mames. O sea, pensé que te iba a llevar más tiempo honestamente. Sí me tardé. Me tardé como dos semanas y media en terminarlo. Sí lo terminé hace como dos. Es que me lo dieron un... Creo que es un mes antes. Entonces ahorita... De hecho ahorita creo que me lo dieron hace un mes. Entonces, pues sí tuve un mescito para jugarlo. Y me tardé dos semanas en acabarlo. Digo, para estar trabajando haciendo videos y todo. Pues sí me duró un buen rato. Pero le entras, sentí feo. Porque lo que les estaba diciendo es que... O sea, me gustó mucho el final. Y hay cosas de las que ya quiero hablar. Pero por tres perras semanas me lo tuve que callar. Eso fue de... No puedo hablar de eso. Y es que la gente... Por ejemplo, yo ahorita te pregunté. Y pues sí puedes decir dos, tres cosas. Pero no me imagino como las tres semanas... La gente te estuvo preguntando a huevo. Sí, a ver. La pregunta que más me hacen es... ¿Vas a usar el martillo de Thor, güey? El mío al día. No lo puedo contestar, güey. Desgraciadamente, pero... Pero a ver, el martillo está ahí, güey. Sí, ya se había visto desde el... Desde el primero, vaya. Pero pues sí eso. O sea, son cositas que ahorita, pues por embargo, no puedo decir. Pero, o sea, el juego independientemente de eso está... O sea, está chido. O sea, yo ya me salen un montón de memes de que se está dando en la madre con Elden Ring por el juego del año. Y Elden Ring a mí me gustó mucho. En gameplay personalmente me gustó hasta más que God of War. Pero la historia de este God of War sí se me hizo que esté en otro nivel. Uf, se viene la batalla, jóvenes. Se viene la batalla. Pero mira, hay otra cosa que no quiero que nos vayamos sin comentar. Porque ya se nos va a acabar el tiempo, güey. El pedo de Elon Musk. Y sus cuentas verificadas de Twitter, güey. Pero yo quiero abrir con algo que me llamó mucho la atención. Y que hasta lo retuiteé. Porque dije, dude, qué pedo, güey. Un vato que ya tenía la cuenta verificada. Se cambió su nombre a Tobey Maguire. Y puso, Spider-Man 4, mayo 3, 2024. Y yo le retuiteé poniéndole, güey, no puedo creerlo. Los usuarios verificados también pueden cambiar el nombre, güey. Entonces. Ya, ok, ok. Y curiosamente este tipo que se llama Cave Order. Que sí volteó a todo Twitter durante un par de días. Porque todos estaban de, güey, no mames, Spider-Man 4, güey. También subió otro tweet diciendo que él hizo eso para demostrar como el hecho de que la gente ya pueda pagar por una cuenta verificada. Es una invitación a crear fake news. O sea, es de vatos que ya... Fake news, güey. O sea, por ejemplo, yo que estudié periodismo. Regla número uno que te dicen es. Fíjate que la cuenta está verificada. Son dos filtros. Fíjate que la cuenta está verificada. Y luego fíjate que medio es. O sea, primero fíjate en la palomita antes de hacerle caso a lo que dice. Y luego ya te metes y ya ves por dentro qué es el medio y demás. Pero hay gente que solo se fija en la pura palomita y ya. O sea, hasta ahí llegó. Imagínate lo que va a ser cuando ya cualquiera se pueda verificar. O sea, tú y yo podríamos verificarlo porque ni siquiera es tan caro. ¿Ocho dólares al mes? Eran veinte pero ya lo bajó a ocho. Ah, sí eran veinte. Ok, pensé que esa era como parte mito. Ya, sí, eran veinte. Pero luego creo que fue Stephen King. Que Stephen King manda, el mero mero Stephen King. Ah, sí, Stephen King el escritor. Sí, el mero mero. ¡A la puta! Tuiteó diciendo que él ni de pedo iba a pagar ni madres. Y Elon Musk le contestó el tuit. Diciendo que era para contrastar. Si no sé qué tanta mamada. Y después puso otro tuit diciendo que ya pinche llorones lo va a bajar a ocho. Y yo así como de ok. Empezó a publicar memes, güey. En el que comparaba un café de Starbucks de ocho dólares. Sí, güey. No. Con una verificación de cuentas como. A ver, voy de acuerdo en que el café de Starbucks es una mamada sobrevalorada, sí. Pero no puedes comparar un comestible, mamón. No puedes. O sea, no, güey. Y un café. Dios mío. Yo prefiero el café, sea de quien sea. ¿Qué verificar una cuenta? Estás pendejo. Ay, no. Es que Elon Musk vive en Elon Musklandia. No sé qué pedo. La neta. O sea, a ver. La verdad, no estoy muy enterrado del contexto. Tengo entendido que fue obligado a comprar Twitter. O sea, que él realmente ya no quería. Pero que fue así de... Y que, de hecho, durante un momento se declaró así como de... Y no tengo dinero para comprarlo. ¿Neta? Ajá. Pero después fue de que... Creo que ya por contrato. No sé cómo estuvo el pedo. Ya fue de... Ya no te puedes echar para atrás, papi. Ya cómpralo. Fue de putas, güey. Entonces, ahorita ya que lo tienes como de... No sabe qué hacer. Ay, verga. Pues ahora, ¿qué hago? Pues ya nomás mantenerlo. Pero no. Es que sí está medio loquito, eh. Elon Musk. Pues más o menos. Lo que son... Es que corrió a toda la gente de Twitter México. Sí, güey. Ah, no sabe qué era la de México, eh. Era Twitter México, güey. Toda la gente, todo el staff de Twitter México lo mandaron a la goma. Todo, 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 todo. Los tuitean. Si alguien se llega a enterar, a ver cuánto los liquidaron. Estaría interesante ver el dato. Anónimo. No hay pedo. Anónimo. Por ahí pasen el dato. A ver si los liquidaron. Pero no mames, güey. Estuvo... Oye, pues estuvo la semana movida, eh. Movida. En todos los ámbitos. En Fortnite metieron personajes de Star Wars, la saga original, que eran los que hacían falta. Tengo enterado. Ahí anda Darth Vader. ¿Y los Hables de Luz también, por fin? Dude, me enamoré de los Hables de Luz. Me quejaba porque bajan un chingo, pero después le encontré su uso. Y muy bien, eh. Muy bien. Me la ha pasado muy bien en el Fortnite. No soy top fan de Star Wars. Me gusta a secas. Pero, pues mira. Ya está. Ya está. Ahí el contenido. Que se supone que también iba a llegar a Stranger Things y nunca llegó, eh. Lo deben. Ajá. Ya tiene rato. Meses. Y nomás no llegó. Yo creo que no llegaron a buen acuerdo. Yo creo. Que Fortnite también tiene su familia de... De que le gusta el buen tajo. Yo creo que no llegaron a buen acuerdo, pero... Ahí la dejo. Las cosas que llegaron esta semana fueron esas, gente. La verdad es que estuvo muy movida. Estuvo... Entretenida. Y nosotros les debíamos... Pues ya, dos What If Podcast. Este sería el tercero. Ya, bueno, ya. O sea, de aquí por acá. Y de hecho, esta semana tocaba con invitado, ahorita que me acuerdo, porque es el... Es cierto. Pero... A ver, este... La verdad no pensamos en quién. Se supone que el... ¿Quién fue el último invitado? Fue en tu canal, ¿no? Fue este... ¿Mariana? No, no fue Rafa. No, Rafa. Rafa. Ajá, fue Rafa. Entonces, a ver, el siguiente se supone que toca en el mío banda, pero no hemos buscado... ¿A quién? No, la neta no. Teníamos parida y idea, pero en sí no hemos contactado a nadie de forma... Vaya, de forma formal. Valga la redundancia. Exactamente. Pero ahí vemos. Pero es que luego te sugieren gente que, pues, al Chile ni nos voltea ni a ver, güey. O sea... Ah, sí. No, invítanme a Botea de Cándor. Pues no mames. Pues no, ese güey no nos va a pelar. O sea, muy buena onda y todo, pero... Es una pelicómic o a top cómics, güey. Sí, nada, para empezar, no. Yo creo que no vendrían a dos güeyes que les han dicho dos, tres verdades. Pues no, güey. No, no, no. Porque aparte, yo creo que ellos lo verían así como... Ah, güey, ¿por qué les voy a dar fama? Pues sí, tienes razón. Está bien, no pasa nada. No la necesitamos. Está bien, está bien. Pero bueno. Vamos a crecer a nuestro ritmo. Pasamos a las preguntas, mi güey. Dale, dale. ¿Las tienes ahí o las busco desde acá? Porque creo que ya las perdí. Aquí, aquí, aquí andan. Están un poco desactualizadas porque tienen dos semanas, gente. O sea, no traen temas actuales del todo. Pero pues es que también se las debíamos. O sea, la gente que preguntó ese día, pues también no los íbamos a ignorar nada más por el hecho de que no habíamos grabado. Pero, eh... ¡Hala! Ya las tengo aquí también. Échate la primera y yo me echo otra. Va, va, me echo la primera. ¿Qué te late al azar? A ver, al azar. No sé, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh... Dice... Albex. Se llama, saludos Albex. Ah, hola. Primero que nada, felicidades por el éxito del podcast y vuestros canales. Gracias. Eh... Me gustaría saber... Me gustaría saber cuál sería vuestra alineación favorita a los 6 siniestros para ver el cine y por qué. Gracias y un abrazo desde España. No mames, me urgen los lentes, güey. Eh... Híjole. Si no recuerdo mal, tú y yo hicimos una colaboración de eso. Sí, en tu canal. No fue el boom que esperábamos, pero sí. Pero a ver, yo quiero tenerla fácil. Craven. Rino. Scorpion. Octopus, obvio, a la cabeza. Eh... Shocker. ¿A quién le damos el otro? Electro. ¿Electro? Ahí, ajá. A ver, yo... Diría que meto al duende para hacerlo interesante. En cierto punto de la trama se pelea con Otto, se hace un cagadero y aprovecha la debilidad. O sea, pero a ver, de verlos, prefiero la que yo mencioné. Yo metería a Electro, metería a Rino como fuerza bruta, metería a Sandsman, a Misterio. Y yo, de hecho, de hecho creo que se lo mencionamos en ese video. O sea, yo sí me voy por tener al Doctor Octopus y al Duende Verde ahí. Porque me gustaría ver cómo se pelean por el liderazgo del grupo, güey. O sea, el egocentrismo de los dos. No sé, siempre me ha... Siempre he querido que exploten más eso en cómics y en las películas. Y nunca, casi nunca se arma. Entonces, siento que podría ser una dinámica muy interesante. Sí, lo del duende. Fíjate, es algo que los dos teníamos en mente, como sea. De alguna u otra forma lo teníamos en mente. A ver si es el otro, mi estimado. Ah, cumpleaños de David Guetta, ¿eh? Felicidades porque sabemos que David Guetta ve el podcast. No quiso saludar a Kuno, güey. No sé si viste eso. No, mames, no, güey. No sabía. No quiso saludar de beso a Kuno. Ah, claro. Pues, ¿por qué tendría qué, güey? Exacto. Este, no entiendo el becerreo de Kuno. La verdad es que hasta a mí se me haría un poquito incom... A ver, yo tengo amigos gays, quiero aclarar eso. Y yo los saludo de beso. Pero es un mame que nosotros tenemos. Ellos de primeras no me agarraron y me dieron un beso, así en el cachetito. Güey, yo los saludo así porque yo veo que así se saludan. Y le entro la mamada con ellos. Pero yo no saludaría a Kuno de beso, güey. O sea, a cualquier persona no saludaría a De Beso si no la conozco. No sé, no. No, no, no. Entonces no veo el problema. Pero bueno, David Guetta no quiso saludar de beso a Kuno. Bien hecho. A ver... A ver, esa está buena. Dice... Hola, espero que se encuentren bien antes que cualquier cosa. Mi pregunta es para ambos. ¿Con qué video conocieron al otro? Por ejemplo, yo a Robby lo conocí por los videos de The Amazing Spider-Man. Y a Emilio por sus videos de las diferentes versiones en los videojuegos de Spider-Man. Ah, cabrón. O sea, si te pones a pensar, sí debe haber un punto en el que nos notamos. Entonces... Sí, pero es que... Es que ahí hay pedo porque tú y yo, por ejemplo, ya hemos hablado de... De que cómo nos conocimos. Y creo que tú me contactaste a mí. Y... Teníamos por ahí de 20 mil subs, güey. Me acuerdo que estábamos casi a la par. No. ¿50? ¿40? Por ahí. No me acuerdo. Y a raíz de que tú me contactaste, yo empecé a ver tus videos. Y yo, de verdad, no me acuerdo cuál fue el primero que vi tuyo, güey. O sea, no me acuerdo porque de Rafa... Sí me acuerdo que el primero que vi fue uno de... No recuerdo si fue de Last Hunt. No me acuerdo. Vi uno de un cómic. Para variar. Pero del tuyo no me acuerdo. O sea, solo... O sea, ya me acuerdo cuando... A partir de cuándo fui consciente de que estabas ahí. Y que decías, ah, es que también ahí ando a un chart de Robbie. Pero no me acuerdo cuál fue el video en el que dije... No, ni yo. En el que dije, dúbate este vato, güey. La puta, no. No, la neta no se habría... O sea, es una pregunta interesante, pero... Yo me acuerdo que así se dio a raíz esta colaboración y posterior a la amistad. Pero no, no me acuerdo. No. No tiene caso que me esfuerce. Yo tampoco me acuerdo, Pax. A ver, dale otra. Pasamos a la otra. IMX, Misael, saludos. Hola. Dice... Buenas muchachotes. Ahorita que estamos en épocas de Halloween, ya pasó, pero está interesante la película. La película. La pregunta... Ando bien tri, güey. Perdóname. A mí también me gusta The Nightmare Before Christmas, güey. Es una muy buena película. ¿Hay alguna película de terror que les haya traumado o que les fue imposible de ver? Sí. A ver, a ver. Yo nunca he dejado de ver una película, y eso que soy bien miedoso, pero nunca dejo de ver una película si ya la empecé, güey. A menos que me salga una emergencia, ¿no? Como que esta palabra conté o ya se me hizo tarde para ir a trabajar, güey. No sé, pero fue. Pero así que me traumó feo las películas de la profecía, que son del anticristo. Las viejitas, porque hay un remake de 2006 que está pedorro. Pero la trilogía viejita banda, no mames, el puto soundtrack. Y ¿saben qué? Es del director que hizo las de Superman, las de Christopher Reeve. Ah, ya. Entonces, denles un ojo, banda, si les gusta el cine de terror, están muy buenas. Y hace unos 10 años vi una. Es que no creo que cómo se llama. Creo que se llamaba Vine por ti. Era una película, no sé si coreana o japonesa, de unos vatos que van a piratear una película porque trabajan en el cine, trabajan en un cine X. Y uno le dice, dude, hay que grabarla y la distribuimos. Va a pasar hasta dentro de una semana. Y un vato dice, ah, bueno. Entonces la graban, el vato ahí la está viendo y de pronto se da cuenta de que la película trata de una morra que al final asesinan y que se muere, ¿no? Y el vato ya empiezan a pasarle cosas raras y ya investigando sobre la película resulta que la actriz falleció en medio del rodaje porque cuando se tenía que ahorcar realmente se estaba ahorcando porque se le rompió el gancho y los directores como no le salía la toma justamente en esa lo vieron muy real y dijeron, wow, ahora sí ya se está mamando y ya parece real. Pues no, resulta que sí se estaba ahogando y que se murió, güey. Que como murió así, cualquier persona que vea la película donde la morra se muere se supone que lo va a empezar a perseguir hasta matarlo, algo así era. Y la película como tal que yo recuerdo trata de ese vato evitando que la proyecten en su cine para que no vaya a joder a toda la demás gente. Y pues sí, alerta de spoiler, al final el vato no lo logra y cuando la gente empieza a ver la película y ven como se ahorca nada más se ve como que la morra voltea a ver a todos y como que los va a matar, güey, y ya. ¡Hostia! Entonces, esa me traumó mucho durante un buen rato cuando la vi. Y no tiene mucho entonces. Esa tiene unos 10 años que la vi, pero no sé de qué año sea la neta. No se veía muy vieja. Muy antigua. Yo creo que sí era del 2008 creo a eso. ¡Hostia! ¿Y tú, mi estimado? Verga, es que me sorprendió mucho tu respuesta porque yo pensaría que sería algo más como de... de siendo niño, tal vez. Que a mí sí me pasó. A mí, por ejemplo, no me traumó, pero sí era como... ¡Ay, güey, qué miedo! ¡Qué chido! La del proyecto de la bruja de Blair porque se veía muy real. Ah, eso nunca lo he visto. Es la tirada. Muy buena. Me gustan las películas de... Found Footage, creo que se le llama. Me traje encontrado. Pero hay una en específico que... No es que me traume, pero si dices... ¡Ay, cabrón! Incluso es que como... No me da tanto miedo, pero sí será incómodo como verla de noche yo solito. La del exorcista, güey. Ah, claro. Es que la forma austera en la que ya envejeció la película, que son efectos bien hechos para su época, pero el hecho de que sean tan grotescos, que se vea vieja ya a los tiempos actuales, como que le agrega ese algo que la hace más, para mí, terrorífica. Si o no que las películas viejitas se ven más... dan más miedo la pura imagen que las nuevas, güey. Sí, 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 sí. ¿Verdad? No sé. Algo tienen, güey. No puedo explicarlo. Yo no puedo explicarlo. Te puedo decir qué es eso. También estas películas que te digo, las de la profecía, yo las vi cuando era morro. O sea, mi papá me la... Por algún motivo mi papá dijo vamos a hacer maratón y vamos a ver las tres. Por algún motivo. Que luego descubrí que eran cuatro, pero X. Y se ven viejísimas. O sea, son del sesenta y tantos, del setenta y tantos. Y el simple hecho, yo ya de ver películas de esos años, como que me recuerda a esas y me da como de ¡Ay, no es una película viejita! ¡Qué puto miedo, güey! Y no sé por qué. Y no sé por qué, bro. Güey, algo tienen. Te digo, no te sabría explicar. Pero tienen un algo. Que a mí, o sea, no me trauma, pero güey, qué miedo, qué miedo el exorcista. A mí me sigue dando miedito. O sea, como ese algo, como esa incomodidad, vaya. Pero bueno. Nos echamos una última. ¿Una última? A ver. A ver, dice... Parece que es una señorita. Elena Harper. Saludos. Hola, hola. ¿Se comprarán la caja del álbum o solo el álbum de Spider-Man? Yo estoy tentándome a comprar la caja, pero no sé si tendré dinero. Déjale, pongo like por si leemos otra y ya no repetirla. Ahí está. Pues bueno, Emilio ya trae respuesta, evidentemente. Compré en la cajita con sus 50 sobrecitos. Acá está. Está guapa. Está bonita. Da lástima los sobres porque tienen... De hecho, Alex me preguntó en el directo justamente. Dice, ¿Habes pensado en guardar los sobres? Porque los sobres están muy bonitos, güey. O sea, sí me dieron ganas de comprar 5 sobres así sueltos o guardarlos. Para no abrirlos porque el sobre está muy, muy bonito y cada uno tiene un diseño diferente. Obviamente hay como 5 o 6 variaciones, pero no mames, está precioso ese detalle. Entonces... Mira. Pues eso. Pues es que... Pues bueno, ya vendrán nuestros... Bueno, oye, ¿tú compraste el álbum? O sea, ¿Ya tienes dos álbumes en total? No, lo que les estaba diciendo es que el día que lo quería preordenar lo intenté una semana seguida y la página de Panini no me dejó comprarlo nunca. O sea, yo lo intenté una y otra y otra y otra y otra y otra vez y me decía que mi tarjeta no pasaba. Y luego intenté con la de mi novia no pasaba. Intenté, le dije a mi mamá también oye, me das chance. No pasaba, o sea, y lo intenté en mi computadora, en la tablet, en la laptop y ninguno me dejó pasar al pago. Y entonces yo dije... Es que me habías dicho del Oxxo, ¿no? Ajá, y pensé, dije, la neta voy a ir al Oxxo y lo voy a comprar desde ahí. Pero se me... O sea, yo ya literal era un día que ya estaba yo por decirle a mi novia y ya vamos. Pero... Pero creo que me cayó trabajo entonces ya se me fue olvidando y lo fui postergando y ya cuando Alex nos dijo que había pues ya fue cuando dije no, pues ya de una vez, güey, porque si no... O sea, yo no me dejó comprarlo en la página de Panini y no sé por qué lo intenté de 20 mil formas posibles porque también si lo hubiera comprado ya Chile no voy por él, pues me espera que me llegara. Pero no sé qué pasó en la página o si es mi red o qué onda, pero no me dejó en ningún dispositivo comprar el álbum. Qué raro, güey. Ya vi tu... Bueno, no tu dibujo, lo que posteaste del dibujo. Vato, es que es una belleza, güey. Y ojo a la animación que publiqué hace ratito, que está muy bonita. A ver, a ver, de una vez ya ando aquí. ¡Hala! Como que ya dieron ganas de verla en live action, güey. Un venoso. Un hermoso plano secuencia. Está muy guapo. No mames, sí está muy bien hecho, eh. Lástima que no lo puedan ver, gente. Hay que ver cómo... Ahí lo tiene retuiteado el buen Spider Emilio. Vamos a retuitarlo también, que está muy bueno. Bueno, gente, pues ya hasta aquí llegamos, yo creo, ¿no? Estuvo a gusto. Ya tenemos mucho tiempo que no platicábamos, que no desarrollamos una cosilla como esta, una buena plática. Y se agradece, se agradece. Entonces, pues ya toca... Hay que decirles la verdad, hay que decirles que, pues este es el último What If Podcast, porque pues ya los dos, este, streamers, youtubers, ya no podemos con esta carga de otro What If Podcast y, pues, estar a nuestra despedida. Exactamente, banda, lamentamos decirles esto, eh, abrimos un nuevo proyecto con Rafatos, güey, y ya... Ya, 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 ya tampoco pude ir con la mentira, güey. Es que pensé en decirlo de Rafa, pero luego dije, ¿y luego qué? De ahí a qué pasamos, güey, ¿qué pedo con esto? Es que Twitter es hilarante. Te topas de todo, es lo, lo chistoso de que no haya censura. Una pelea de mujeres, hasta ahí todo bien, que no faltan, que se sale una bubi, pero un perro le está mordiendo la bubi. Oh, 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 ojo. Nada más de bajarle al Twitter, ese tipo de cosas te encuentras. Grande Twitter, eh. Entretenimiento Pulp. Me acabo de encontrar otra cosa, güey. ¿Qué pedo con Twitter? Me acabo de encontrar... Es un video viejo que ya había visto, güey, pero no sé por qué te dije, ¿de qué era, güey? Ya vi de qué era. Es un pendejo que le está reclamando a una señora en una ventanilla y cuando se enoja de que no lo pelan, le suelta un chingadazo al vidrio, se corta aquí todo esto y el vato ya está desangrándose, güey, y nada más se ve como ya se empieza... Paletear. Y se ve como le está chorreando la sangre, güey. Hija de la chingada, güey. Güey, Twitter es el hogar de lo extraño, güey. Bueno, de ahí te pasa Reddit, te pasas a otros foros, claro, pero es que Twitter nunca te mueras. Aunque te compre Elon Musk. Aunque te compre Elon Musk o luego te compre David Guetta, güey, no sé quién sea, güey. A la verga, Kuno, no sé, alguien, alguien. Siempre la vida es así, es un pañuelo. Pero bueno, mi estimado, pues ya vamos a retirarnos que tenemos tareas, cosas que hacer para... Hay que ir a chambear, claro. Hay que chambear. ¿Hoy tienes show? Sí, correcto. Bendito sea Dios, bendito sea Dios que yo soy comisionista y si hay show, hay paga y si no hay show, no hay paga. Pero claro, pues mi estimado, un gusto, muchísimas gracias por esta vez andar por acá, ya nos hacía falta esta plática, ojalá que no nos vuelva a pasar por tanto tiempo, pero uno no manda sobre las circunstancias. Exactamente. Así que pues banda, pues si nada extraordinario sucede, nos vemos la siguiente semana, pásenla bonito, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales a ambos, hacemos streams, hacemos videos de Spider-Man y otras cosas y pues nada, ya seguramente ya saben quiénes somos, así que váyanse, coman frutas y verduras, tomen agüita, y tomen agua y sáquense a la verga. Bye.